¿Qué es lo primero que queríamos decir? Yo soy Mark y yo soy Chia y tenemos un estudio de diseño de servicios que se llama We Question Our Project y como puede que tengamos vocabulario extraño yo he intentado minimizar la jerga pero ayer yo también he tenido mi distancia cultural con la vuestra y seguro que hoy va a haber cosas raras. Si hay algo que de verdad no entendéis pues poned caras raras e intentamos explicarlo y ya está, adelante. Bueno y la primera pregunta que yo me hacía y también me la hago en general y en particular el año pasado por ejemplo estuvimos haciendo una serie de entrevistas para una investigación nuestra sobre cómo innovan las diferentes empresas y me sorprendió mucho que gente que son de pura manufactura y que se dedican a hacer producto, más cerca, sí, gente que se dedica a hacer producto tenían departamentos de innovación de servicios y en cambio fuimos también a hablar por ejemplo con Miquel y con otra gente del mundo Agile y ellos no hablaban todo el rato de producto. Entonces mi primera pregunta es por qué seguimos hablando todo el rato de producto cuando es evidente para nosotros que todo lo que es digital es servicio. Entonces bueno pues ahora os explicaremos por qué creemos que es servicio pero deberíais creernos, de verdad es servicio. Sí, esto es la típica, la cadena de valor de un producto típica de industria, que pues te empiezas con los suppliers, vas a una fábrica, haces un producto, lo almacenas, lo llevas a una tienda que lo vende y al final está el cliente y el intercambio de valor está aquí porque la empresa ha producido todo el valor y llega el cliente, lo intercambia por dinero y a partir de ahí el producto va perdiendo valor. Esto es la típica asunción de toda la vida de industria y en cambio yo diría que nadie de los que están en esta sala sigue viendo el desarrollo de producto así porque precisamente estamos en una conferencia de Agile y esto es más waterfall que el waterfall. Y por otro lado en los negocios, sobre todo web, los clientes finales, la diferencia entre customer y client, pues los clientes, los customers no pagan por el producto porque no se llevan nada tangible, lo que están pagando es por aquello que consiguen hacer a través de una web y el valor tienen si es que pagan por lo que hacen porque muchos negocios no paga el usuario final sino que hay otro modelo de negocio detrás. Y por último, además, es que nuestro objetivo como personas que llevan este tipo de negocios o que contribuyen a ellos de algún modo, es hacer no que la gente compre el producto una vez, sino que continúe usándolo de continuo y esto por definición es servicio, es otro tipo de paradigma. Y entonces nuestra pregunta es ¿por qué seguimos pensando todo el rato en términos de producto y en términos de lo que estamos fabricando y nos olvidamos de todo el contexto y de cómo lo está viendo el usuario final que no es como un producto sino como un servicio? Yo tengo una pequeña explicación, no sé cuál tendréis vosotros pero la mía es que en realidad seguimos pensando que los productos tienen como un aura de que si es un producto va a ser súper rentable y es de verdad un negocio serio y en cambio los servicios son la peluquería de la esquina, el bar, una cosa que tú vas por ejemplo a Barcelona Active y dices que vas a poner un servicio y te dicen ah sí, sí, una peluquería y bueno pues va un poco de esto porque de hecho lo que nos pasa también es que la mayor parte de herramientas de gestión están pensadas desde el mundo de la industria y vienen de todo el siglo XX y no tenemos casi herramientas de gestión de servicios, de hecho por ejemplo yo estoy concretamente ahora estudiando un MBA especializado en servicios, en innovación en servicios en Finlandia e incluso allí en la cuna del Service Dominant Logic, de todo el tema de diseño de servicios y de marketing de servicios nos encontramos con que las herramientas de gestión todavía no existen y es esto, Services for Losers y bueno mi pregunta es que claro for Losers pero en realidad es el 73% en 2011 y ahora el 73% del PIB de todos los países de la Unión Europea y hay sectores puramente de servicios con independencia de todo lo que se puede hacer de servicios alrededor de un producto ya solo en sectores de servicios pues por ejemplo el transporte, todas las telefónicas, la banca, entretenimiento, educación, salud o sea estamos rodeados de servicios y son sectores enormes y que mueven muchísimo de la economía y es curioso que sigamos pensándonos todo el tiempo en producto pero entonces solamente unas pequeñas características para que veáis cómo pensamos desde el mundo de diseño de servicios en los servicios por un lado lo que tenemos claro es que los servicios se producen a lo largo del tiempo y que además la mayoría los producen diferentes stakeholders y por ejemplo para que lo veáis muy claro una cosa que podría hacer cualquiera pues es irse un fin de semana a un hotel y visto desde el punto de vista del hotel bueno tú haces una reserva normalmente ni siquiera es a través del hotel sino a través de una web cualquiera después también con otro proveedor viajas por ejemplo una aerolínea después llegas al lugar y te vas a la recepción recibes tus llaves, te vas a la habitación tienes toda la estancia y finalmente te vas pero además durante la estancia pues no sé vas a comer a un restaurante, vas a hacer algunas visitas culturales o de bares y además pues luego al final cuando llegas a tu casa pues compartes todo tu viaje con otros amigos, lo que sea si os fijáis, bueno también puede ser que vayas a evaluar al hotel a la primera web donde hiciste la reserva si os fijáis un montón de tu experiencia ni siquiera está en control directo de tu proveedor de servicios que era el hotel y tiene que ver con una constelación de diferentes actores y además lo que ponía abajo es que la venta muchas veces si es que hay alguna no es ni siquiera al final de todo como era en el caso de los productos sino que se produce al principio tú cuando haces la reserva has hecho la venta y todavía nadie te ha servido nada el servicio viene después o sea que es casi el punto inverso del producto y bueno los servicios se co-crean siempre por definición porque bueno aquí lo veis si vas a la peluquería y no eres capaz de explicarle al peluquero que corte quieres puede ser una tragedia y por eso es muy importante todo el tiempo la interacción entre el usuario y el proveedor de servicios y de hecho una cosa que pasa también es que lo más importante también y también esto conecta con todo el discurso que fuimos oyendo ayer de las personas las personas es mucho más importante que los procesos bueno también no solamente para trabajar dentro y para producir cosas también para proveer de servicios lo más importante son las personas y no aferrarte a tu proceso sino ser capaz de darle la flexibilidad que necesita el cliente y ya sé que igual todo esto nos ha convencido de que estéis servicios pero hay algo que sí que os va a gustar y es que desde el mundo de servicios también intentamos quitarnos de en medio los silos porque los silos empobrecen muchísimo la experiencia de los servicios cuando tú haces cualquier proceso de servicio en una empresa grande por ejemplo yo que sé llamas a tu proveedor de internet e intentas que te cambien la tarifa o no funciona ese día el ADSL pues te puedes hacer un rosario de diferentes interacciones por un montón de departamentos tienes que volver a contar tu historia 50 veces y todo este cambio y todo este cambio entre diferentes silos entre gente que no se comunica entre gente que unos te han dado una oferta que estaba en la web pero luego vas a una tienda y no estaba todo esto hace que tu experiencia sea un auténtico desastre y hay uno de los libros de diseño de servicios que ha salido últimamente que está bastante bien y explica muy bien para los que os haya interesado la charla cuál es nuestro punto de vista que es este de Pauline Lovely Reason y uno de los capítulos de hecho se llama así los servicios que se crean en silos se experimentan en trocitos y es exactamente eso y tiremos entonces precisamente Pauline lo que hace es para explicar el blueprint es decir bueno es que el blueprint que es la herramienta de la que os venimos a hablar hoy bueno cambia un poco las cosas porque lo que hace es ponerla gira la pirámide de la empresa y de repente los silos están de lados y también la dirección pues queda un poco descolocada porque ya no está arriba y si veis bueno pues cada uno lo que veis ahí es una versión muy pequeñita de un blueprint como veis tiene varios swim lanes y cada swim lane según Pauline corresponde a un silo y entonces el blueprint básicamente para lo que sirve es para coordinar las acciones entre silos para conseguir una experiencia de servicio delighting o por lo menos satisfactoria pero yo no lo veo exactamente así mi experiencia trabajando con diferentes empresas es más bien que lo que todas las empresas te dejan hacer cuando tú llegas como consultor de diseño de servicios es tocar lo que esté más afuera nosotros tenemos un problema nuestro servicio no va bien pero es un problema de comunicación la gente no sabe exactamente lo que hacemos entonces te permiten tocar su comunicación luego ya cuando eso no acaba de ser exactamente y se ve que el problema no es solo de comunicación entonces es que es de la gente que está en primera línea la gente que está atendiendo directamente a público entonces esto también los puedes tocar y conforme se va viendo que el problema no está aquí es cuando vas profundizando en diferentes capas y por eso yo veo el service blueprint más bien como bueno, arriba están las acciones del cliente y a partir de la primera línea que veis que pone de interacción que es la primera línea punteada están todas las acciones de la empresa y para mí están más bien como los silos invertidos tú vas llegando a la primera capa y todas las capas están por debajo y son los diferentes departamentos de la empresa que ayudan a que la gente que está en primera línea pueda dar el service y tiremos adelante ahora los explicamos bueno, uy, no tiramos adelante vale, el service blueprint seguro que casi nadie de los que está en la sala lo había oído hablar de él antes pero en realidad es un método creado en 1982 así que es un poquito viejo y bueno, es tan viejo como esto para que os hagáis una idea y de ahí que si os fijáis en las swim lanes que tenemos pues no hay nada muy tecnológico en realidad son todo personas y es que en el año que nació Kit el coche fantástico pues es que no había ni siquiera cajeros automáticos y mucho menos otras interfaces digitales a las cuales estamos acostumbrados ahora así que hemos tenido que ir haciendo un gran trabajo para ir adaptando la primera adaptación que se hizo y que se ha estado utilizando hasta hace bastante poco es simplemente añadir en la línea de la interacción y antes de las acciones de los empleados de primera línea añadir las acciones tecnológicas entonces tú puedes ir mapeando las diferentes superficies y qué tipo de acciones hacen para que se produzca un servicio para que acabemos de ver que es un blueprint arriba en la línea de Physical Evidence en el primer swim lane estarían todas las cosas los lugares todo aquello que te hace evidente que estás recibiendo un servicio que pueden ser pues desde unos folletos una interfície o simplemente que llegas a una tienda y esa tienda también ¿ya vamos? ¡uh! vale después en la segunda línea estarán todas las acciones del usuario o del cliente que sería esto sería igual no sé si algunos tuvisteis ayer en la charla de User Journey o resulta familiar esta técnica pues esta sería digamos si partierais de un User Journey podríais ponerlo aquí y simplemente tirar hacia arriba y hacia abajo las diferentes las diferentes otras acciones entonces tirando del Customer Journey hacia abajo tendríais todas las diferentes acciones que tiene que hacer la empresa para producir esa experiencia de usuario primero tendríamos todas las interfaces tecnológicas después todas las acciones que hacen los proveedores de servicios la gente que está en primera línea que está en contacto directo con los usuarios lo que hacen visible y por debajo de la línea negra lo que hacen pero que no es visible que a lo mejor por ejemplo alguien se va a un almacén a sacar algo mientras está fuera del almacén y me está atendiendo a mí yo veo lo que está haciendo pero cuando no está a mi vista deja de ser visible y no solamente cuando va a un almacén sino que puede ser simplemente que haya un montón de procesos que resulten invisibles y por lo tanto yo ni siquiera estoy percibiendo que en ese momento estoy recibiendo un servicio y por último están todos los procesos de soporte que hacen otras áreas que permiten que esta gente que está en directo contacto conmigo me proporcione el servicio para que lo veáis un poco más claro os hemos puesto un ejemplo porque todo esto ya sé que resulta súper abstracto el otro día estuvimos comprando un kit de maquedo no sé si conocéis esto pero nosotros este juego lo usamos para hacer prototipos y prototipos así en medida real de habitaciones de muebles de cosas así tangibles tira entonces resulta que el maquedo esto es un juego australiano que está hecho para niños pero que se vende solo online y normalmente cuesta bastante comprarlo y cuando estábamos desesperados porque teníamos un taller no teníamos suficientes piezas y quisimos comprar pues resulta que la web de los australianos en este momento estaban fuera de stock y ya era como ¡Dios mío! y buscando, buscando encontramos que también lo vendía Imaginarium y además tenía una oferta entonces aquí tenéis nuestras Customer Actions fuimos a buscar los maquedos a través del Search Engine recibimos unos resultados de la cerca de la búsqueda de la búsqueda eso significa que alguien en Imaginarium había hecho algún tipo de deseo o algún tipo de acción para conseguir que esa búsqueda estuviera allí además encontramos que tenían una oferta especial y esto significa que alguien había creado esta oferta pudimos comparar las diferentes las diferentes hay varias medidas de los kits de maquedo pudimos compararlas comparar las ofertas con otras empresas y al final decidimos comprar una serie de productos los compramos para que los compráramos pues esta gente tenía también pues un banco con un pago online bueno todo esto no falta que os lo explique porque es bastante vuestro día a día y nos enviaron una confirmación que no nos molestamos en leer luego nos enviaron una alerta de que ya estaba nuestro producto en una tienda de Imaginarium que habíamos escogido para ir a recogerlo leímos la alerta le dimos la alerta fuimos a recogerlo a la tienda y finalmente lo abrimos el producto y vale aquí os hemos puesto este sería el service blueprint básico y aquí le hemos añadido simplemente no sé si se ve las nubecitas de momentos chungos y los corazones de ah que bien cual ha sido también nuestra emoción a lo largo del customer journey al principio fue un desastre porque estábamos muy agobiados no encontrábamos el kit cuando por fin lo encontramos fue como que guay además no solamente lo hemos encontrado sino que es más barato fue un poco lío encontrar cuál era la medida que queríamos exactamente porque no sabíamos cuánto íbamos a necesitar después por fin lo compramos cuando nos llegó la alerta fue como guay ha llegado a tiempo para el workshop luego cuando fuimos a la tienda fue un poco desastre porque sabía solo una persona no podía entrar a buscar el paquete tuvimos que esperar media hora hasta que al final tampoco seguía sin venir nadie al final la chica se apiado de nosotros y entró y luego bueno aquí también si os fijáis la línea que hemos añadido ahora es vale guay pero no teníamos la acción de soporte del banco porque en el primer blueprint no se entendía que alguien de otra empresa podía estar ayudándote dentro de los procesos hoy en día es absolutamente impensable que no tengas unas líneas para otras empresas y es otra cosa que también hemos tenido que ir añadiendo tina bueno y este fue el workshop final si veis las piecitas de Maquedo y esto esto es bueno pues una oficina que iban a reformar y estuvimos construyendo los muebles nuevos y probando cómo iban a ser las atenciones de servicio con la nueva oficina tina vale vale iré súper rápido porque además esto ya lo tenéis seguro todos claro hoy en día no solamente tienes un canal digital o un canal para recibir las cosas sino que todo el mundo se mueve en omnichannel y además sin darse cuenta de cuándo cambian de canal entonces este es la última digamos el último cambio que hemos hecho al blueprint y ahora el blueprint bueno la versión del blueprint de Poilen que ya os he contado que era uno de los teóricos y prácticos que más ha estado actualizando esta metodología es esta vale sin más seguro que ya lo lo pilláis bastante tira la gran pregunta es vale si esta gente ha podido ir añadiendo campos yo también puedo añadir lo que me dé la gana y si por supuesto cualquier cosa que tenga algún sentido para vosotros pues añadidla pues las emociones el tiempo por ejemplo también es muy interesante a la hora de servicios es bastante determinante de si te va si te satisface o no un paso en cuanto tiempo se produce otras aquí en el backstage otras otras swim lanes que os puedan ir bien para mapear cosas internas lo que sea y también hemos probado incluso hacerlo más simple en workshops donde por ejemplo el objetivo no es solamente el blueprint pues lo hemos simplificado en este caso teníamos dos grupos uno trabajando sobre el customer journey externo y otro trabajando sobre el journey de la gente de primera atención desde frontline y luego los juntamos y nos olvidamos también de los de los procesos de soporte de todo esto porque el objetivo era ver la interacción entre los dos colectivos por ejemplo y tira tira bueno normalmente supongo que estas son las tira mark estas son las las dos las dos líneas en las que supongo que se concentra vuestra actividad pero la gran pregunta es si vosotros estáis diseñando y desarrollando esto quien diseña y desarrolla lo demás entonces sobre todo por ejemplo el face to face que departamento se encarga de pensar como van a ser las interacciones cara a cara y todo el print el location el product seguro que lo diseña alguien pero lo está diseñando coordinado con la misma experiencia de usuario en la cabeza o solamente con la marca y como encaja realmente nos está ayudando a proporcionar esa misma experiencia de usuario o no y luego toda la parte del backstage normalmente pues casi no la diseña nadie es como ya pasará y bueno pues la gran pregunta es ¿hay alguien que esté pensando en el conjunto que todo que todo proporcione la misma la misma experiencia de usuario nos sirve esto también para desbloquear y para decir bueno igual no deberíamos trabajar en silos sino deberíamos coordinarnos y la experiencia de usuario puede ser un buen punto en común porque todos deberíamos estar sirviendo a este propósito y por otro lado también la experiencia de usuario está teniendo en cuenta realmente los recursos que tenemos para proporcionarla o nos estamos imaginando algo que es súper guay pero que después no vamos a ser capaces de proporcionar porque a lo mejor no tenemos tanta gente o la misma capacidad de hacerlo en perfecto y en ese tiempo que habíamos determinado etc y por último hay por ejemplo también podemos observar si hay demasiados procesos bajo la línea de visibilidad que esto lo que lleva es a que el usuario no perciba que está recibiendo un servicio por ejemplo cuando tú compras un seguro de vida de coche de casa cuando percibes que el seguro es un servicio nunca tú te pasas años años pagando hasta que de repente tienes el siniestro y entonces además el servicio es una mierda invariablemente entonces ¿cómo podemos hacer visible o tangible de alguna manera los servicios? Estas son las cosas que nos planteamos entonces bueno ¿para qué os recomendamos que uséis el Service Blueprint? Bueno para analizar y mejorar servicios existentes en ese caso pues necesitáis mapear lo que existe y observarlo con estas preguntas que os hemos hecho y otras que os puedan ocurrir a ver qué oportunidades de mejora hay para simplemente entender y tener un poco de control en servicios que son enormes que están divididos por muchísimos silos que llevan años funcionando y nadie sabe exactamente cómo van poder simplemente entender cuál es el flow para crear nuevos servicios por supuesto en ese caso recomendamos que hayáis creado primero un User Journey y normalmente nosotros usamos el Blueprint o bien entre el User Journey el prototipado como un poquito de vale vamos a bajarlo un poco más o bien durante el prototipado a medida que vamos haciendo prototipos vamos pensando cómo lo serviría la empresa y también sirve para comunicar y para ponerse de acuerdo con los procedimientos que vamos a usar durante la implementación y en ese caso pues simplemente para la gente que está proporcionando el servicio para saber cuándo sucede una acción qué es lo que tiene que hacer a continuación en ese sentido lo podéis incluso tener ahí en la pared estos de implementación suelen ser de pared no suelen ser pequeñitos como los que os hemos enseñado sino ahí están todas todas las acciones coordinadas allí ¿y cómo usarlos? bueno solo podéis hacer un Blueprint vosotros solos supongo que servirá para entender mejor en el contexto en el que estáis pero no sirve para mucho más entonces nos lo recomendamos dentro del equipo de diseño de desarrollo de quien sea que esté haciendo las cosas está bien ya es mejor y os servirá para comunicaros con otros equipos de la empresa pero bueno pues al final necesitaréis obtener la información para eso tenéis que hacer entrevistas tenéis que observar y podréis enseñarles los resultados tiene más impacto que solo pero tiene mucho menos que si lo hacéis con todos los stakeholders relevantes si los invitáis con vosotros a realmente pensar entonces esto es lo que abre de verdad las conversaciones y que puede abrir conversaciones que además también para el desarrollo os sirvan de realmente poner sobre la mesa todas las requisitos que después van a salir usadlos en simple si estáis diseñando algo nuevo hacedlos simples 10-15 pasos y empezar a ver un poco el conjunto y después ya los iréis con diferentes iteraciones separando los pasos y dándoles más profundidad y si lo que estáis haciendo es intentar mapear algo existente y buscar oportunidades mejor que sean más detallados y aunque sean de pared y usad post-its porque las cosas cambian y siempre te has olvidado un paso que era importante y que nadie se había acordado y así luego puedes mover las cosas y también podéis usar fotos de cosas que existan o dibujos no hace falta que todo sea escrito a mano el blueprint sobre todo yo creo que lo más utilidad que tiene para vosotros es poder iniciar conversaciones interesantes y significativas con otros silos sobre cómo funcionan las cosas y sobre cómo tenemos que coordinarnos pero hacedlo antes haced el blueprint primero y poner todos los post-its y después haced la conversación porque si iniciáis la conversación primero no habrá manera de ponerse de acuerdo en qué post-it va primero y qué post-it va después es bastante interesante nosotros hablamos siempre de doing no talking y bueno el talking luego porque si empiezas con el talking no acabas nunca el blueprint y tira más ya está vale pues ahora seguro que tenéis un poco rápido sí espero que hayáis podido entender esperábamos que se ha entendido algo porque ha sido toda leche hasta yo lo he visto pasar vamos pero queríamos emplear la mitad del tiempo que tenemos para hacer un pequeño ejercicio entonces antes de contaros más nos gustaría que os sentaseis en grupos de tres o cuatro personas dos, tres vale un poco rápido porque si no vale vosotros sois dos ya entonces pues uno para cada grupo uno para cada grupo hay 30 hay 30 necesitaréis bolígrafos que no tenemos nosotros ¿tenéis todos? bueno súper rápido porque para que tengáis tiempo de hacerlo ya os ha llegado ya os ha llegado casi todos a la mano ya veis que seguimos con el cachondeo del kit en realidad queríamos poner un caso que no fuera real pero es que al final es hasta real porque buscando hemos encontrado un señor en Vélez en Málaga que compró el kit original y lo alquila bueno sí pero es uno de los de la serie y lo alquila para para que lo uséis bueno iba a decir para lo que quieras pero en realidad para salvar chicas y cosas de estas supongo por Málaga entonces igual tenéis un customer journey súper básico igual le faltan cosas pero a ver si podéis pensar qué tipo de procesos hacen falta para ponerlo en marcha igual alguno de los canales os iría bien que fuera otro por ejemplo por ejemplo coche por ejemplo y no sé vosotros mismos probadlo no los he repartido por ahí voy a buscar alguno el grupo que tengan muchos sí qué tal como somos mucha gente y no vamos a poder no vamos a poder responder las preguntas de todos si tenéis alguna que dices es que no puedo empezar pues enviadnosla por Twitter y lo comentamos sí sí en cualquier caso yo creo que podríais empezar por algún touch point en alguna parte de lo que necesitáis para hacer este servicio que tengáis clara por ejemplo hay una parte que seguro que es pues una web donde consulta la información empezad por lo que tengáis claro y luego tirad atrás y adelante sí bueno podéis hacer podéis empezar por una línea o por una columna es decir por una línea sería como vale voy siguiendo el customer journey voy haciendo ta 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 o por una columna profundizo hasta hasta el final si no tenéis claro la línea o la columna ir saltando no pasa nada es un caso que dice entonces está claro que tendréis que inventar sí sí podéis usar palabras o podéis dibujar en el mini post-it y si os faltan post-it podéis dibujar directamente en la hoja y luego ya pues cuando tengáis más o menos mapeado observemos resultados estamos por aquí sí iremos pasando sí es alquilar aquí sí que está vamos a empezar las flechas que había que llevaban de la experiencia a los diferentes a los diferentes puntos yo creo es que es eso no 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 vamos 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 Por ejemplo, yo digo que lo que es fácil es, por ejemplo, que es para la reserva. Entonces... Pero aquí hay que reservar el coche. Sí, ¿vale? Aquí, por ejemplo. ¡No! ¡Es el KID! ¡Es el KID! Comprender lo que ofrende y va a ir a reservar. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Quién ha conseguido acabar un blueprint decente? Que levante la mano. Por aquí. Bueno, aquí hay uno con un montón de post-its. ¡Oh! Y aquí también. Levantad, levantad. ¡Oh! Allí. Sí, ya lo llevaba sabido. Como ya habían visto la presentación. Bueno, ya sabíamos que era difícil. Sabíamos que era difícil y que además era un poco desconcertante y además hemos explicado las cosas súper rápido. Pero queríamos que al menos tuvierais un momento para probarlo y enfrentaros por primera vez a esto. Y además, claro, no es lo mismo hacerlo solos que hacerlo realmente con los departamentos que saben cuáles son las otras swim lanes y qué les pasa, ¿no? Que entonces sí que vienen ahí con su propia agenda. Me gusta poner esta para... Vale. Si queréis alguna duda, mandadla por Twitter. Sí. Y si no, pues no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o dos. No. No hay tiempo. Así que nos vemos fuera. Y gracias por venir. Aplausos. 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 Aplausos.